Sola De nuevo sola Y tú Tan lejos que estás de mí No sé Cuando volverás a mí Cuando te veré otra vez Para ser feliz No hay nada en el mundo más doloroso amor Que vivir sola Vivo pensando en ti, esperándote, extrañándote Triste Vivo pensando en ti, esperándote, extrañándote Triste No hay nada en el mundo más doloroso No hay nada en el mundo más doloroso No hay nada en el mundo más doloroso Sola, no te das cuenta que me lastimas y que tu ausencia mata mi vida, no hagas más triste mi sufrimiento y mi soledad. No hay nada en el mundo más doloroso amor que vivir sola, vivo pensando en ti, esperándote, extrañándote y sola. No hay nada en el mundo más doloroso amor que vivir triste, vivo pensando en ti, esperándote, extrañándote y triste. Volví a mi vida, no tardes tanto, no hagas más triste mi sufrimiento, te extraño tanto, ya no soporto este llorar. Sola, no te das cuenta que me lastimas y que tu ausencia mata mi vida, no hagas más triste mi sufrimiento y mi soledad. Volví a mi vida, no tardes tanto, no hagas más triste mi sufrimiento, te extraño tanto, ya no soporto este llorar. Sola, no te das cuenta que me lastimas y que tu ausencia mata mi vida, no hagas más triste mi sufrimiento y mi soledad. Volví a mi vida, no tardes tanto, ya no soporto este llorar. Volví a mi vida, no te das cuenta que me lastimas y que tu ausencia mata mi vida, no hagas más triste mi sufrimiento. ¿Qué más os videos? Sola, no te das cuenta que me lastimamente tienes плюсente todo mes 15 años. Fecha lo que a mi vida, no te das cuenta que me lastima y que te das cuenta que me lastima la pena mi vida.